Bueno, como vos dijiste, recibimos la notificación el viernes pasado que estábamos nominadas para Caminos de la Educación Santa Fecina. En el caso de Corina, nosotros las habíamos nominado desde acá, desde la Escuela 213, por su labor docente. Y bueno, nosotros fuimos notificadas como nominadas por los referentes del programa Escuela Abierta como equipo directivo, Andrea y en mi caso, bueno, por sostener prácticas inclusivas, prácticas innovadoras en la gestión directiva. También quiero nombrar, que no están acá presentes, Alicia Dupuy, que también estuvo nominada desde nuestra institución como ex directiva, y Graciela Nefen como referente, que es una ex docente de nuestra institución, como referente de Escuela Abierta. ¿Cómo es la temática para las nominaciones? ¿Se nominan entre los mismos docentes? ¿Nomina también la provincia? ¿O cómo es la dinámica que hace que en esta oportunidad sean ustedes las docentes nominadas? Bueno, es una invitación que se hace a todas las escuelas y en todos los niveles del sistema educativo. Las escuelas tenemos la posibilidad de nominar, en este caso, a pares, como nos pasó a nosotros con Corina, pero a su vez, cada coordinación dentro de la región cuarta y del sistema educativo tiene la posibilidad también de nominar escuelas, porque, y bueno, por, digamos, el trabajo colectivo y por la construcción que se hace, como decía María Marta, hacia la inclusión, hacia políticas públicas, hacia todo lo que tiene que ver con la calidad educativa. En nuestro caso, bueno, no sé si ustedes conocen, pero bueno, nosotros llevamos adelante, en el caso de las tertulias dialógicas literarias, no solo hacia el interior de la escuela en primer y segundo año, sino que también lo hicimos extensivo a adultos y también estamos presentes en instituciones de la localidad de San Carlina. Entonces, bueno, eso evidentemente en la provincia de Santa Fe es único, es inédito y, bueno, y ha llamado la atención y por eso ese reconocimiento. Nosotros queremos, en este sentido, decir que es un homenaje a los docentes, por eso el acto se llevó adelante el 11 de septiembre, en realidad el día previo, el 10, pero bueno, es una manera de, en esas 200 nominaciones, celebrar y homenajear a todos los docentes santafesinos. Por eso nosotros también lo hacemos extensivo hacia nuestros docentes, porque obviamente todos estos proyectos, si bien requieren de una gestión, de un equipo directivo, necesitan de que se acompañe y se sostenga por todos los docentes que constituimos la 213. Y en este caso, bueno, Corina también es una de las personas mencionadas. Bueno, Corina, como docente, bueno, ¿qué se siente por ahí también estar dentro de estas nominaciones y contar un poco, bueno, en qué consistió el acto en el pasado 10 de septiembre? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por brindarnos este espacio. Todavía estoy muy emocionada, fue una sorpresa, pero en primer lugar quiero destacar a la institución, gracias Escuela 213, por esta nominación para estar incluida dentro de los docentes destacados del camino de la educación. Llevo 10 años trabajando en esta institución, gracias por confiar en mi trabajo y como equipo poder llevar adelante tantos proyectos innovadores para los cuales se proyectan, se direccionan siempre en acompañar las trayectorias educativas de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes, como también de poder concretar sus sueños. No debemos olvidarnos de los sueños de estos jóvenes que hoy están en nuestras escuelas. Y merecido reconocimiento a esta institución que trabaja día a día en aplicar todas estas prácticas inclusivas, innovadoras y de calidad. Bueno, te voy a contar un poquito del acto. El acto se desarrolló en La Redonda a las 17 horas. Contamos con la presencia de autoridades del gobierno provincial y autoridades del ministerio que fueron quienes nos entregaron ese reconocimiento. fuimos pasando por región, conformamos en el territorio santafesino nueve regiones educativas y de cada región fue nominado un docente destacado por su trayectoria con el premio, perdón, Olga y Leticia Cosetini. Muy bien. Bueno, una jornada muy emocionante, muy emotiva y también muy importante para lo que es la institución en esta oportunidad de la escuela número 213 que seguirá trabajando para seguir estando siempre en este tipo de actos y participando en este tipo de reconocimientos. Sí, la verdad que fue una noche muy emocionante ver las realidades de toda la provincia porque realmente había docentes que dejan el alma en zonas inhóspitas o en escuelas albergues, que la verdad que es para destacar. Y yo también quería agradecer, Andrea hizo extensivo el agradecimiento a los docentes. Yo también quiero agradecer a todas las instituciones, escuelas compañeras nuestras porque, por ejemplo, el proyecto que sostiene Corina junto con nuestra escuela es con la escuela 2040 y así con las escuelas primarias, secundarias, las instituciones intermedias de la localidad que apoyan junto con nosotros y sostienen estos proyectos, estas experiencias que nosotros queremos darles a nuestros alumnos y a la comunidad.